En este caso, la Secretaría de Nuestra, el Ministerio de Salud, el trabajo articulado a lo destacar, la posibilidad de contar con equipamientos para ir desarrollando la estrategia también vemos como relevante. Por supuesto, es un trabajo que se va a ir haciendo de manera progresiva en distintos lugares, como dijo el subsecretario Samudio, en la primera etapa va a ser en la localidad de Charatas, aprovechando el aniversario del lugar. Así que, bien, nosotros de salud, llegar a más ciudadanos es importante y está alineado justamente con la estrategia de desarrollo social. ¿Cómo funciona esto? Esto va a ser así. Generalmente aprovechando la tecnología, la conectividad y la posibilidad de contar con las plataformas adecuadas, una persona que esté en estas instituciones, en estas UPIs, va a poder acceder a distintos trámites que pueda contar con todo lo que tiene que ver con el mundo digital nuestro en la gestión de gobierno. Es decir, hacer un trámite administrativo de gestión en todos sus aspectos de gobierno, como así también en el área de salud poder acceder a la teleconsulta. Nosotros ya en salud contamos con una agenda de médicos para salud digital, que como dijo el subsecretario Valdés, funciona en distintas localidades, el impenetrable está funcionando y lo hace muy bien. Acerca a las personas, permite que un médico que está en la ciudad de resistencia, en un momento determinado pueda brindar una consulta médica, y a partir de ahí las resoluciones posibles. La salud puede estar resuelta en ese momento con una prescripción médica o surgir una derivación de una especialista, y eso es lo que se va a brindar acá. Salud aporta esa estrategia a todo este lanzamiento de ahora. También, como dijo el subsecretario Samudio, acerca a las personas. Sabemos que las personas vulnerables muchas veces están lejos de su familia, con todas las dificultades que tienen para poder acceder a sus seres queridos, y esta situación, esta posibilidad de estar conectado a distancia, de alguna manera también permite esa cercanía a los afectos. ¿Cuántos equipos serán distribuidos? Inicialmente hay seis equipos disponibles en toda la provincia, y obviamente la estrategia va a ser progresiva a todo el resto de la provincia. Doctor, ¿la digitalización en el interior de la provincia es posible? ¿Puede ser, digamos, vemos tecnología por allí, la señal o no se ve complica? Hay un trabajo mancomunado que venimos haciendo, nosotros lo vivimos en salud, con la antena de medicina, la verdad que muchas veces el relevamiento surge, el estado de situación, muchas veces si falta una computadora o no, se resuelve, y la conectividad también la vamos resolviendo muy bien con el apoyo justamente de COM. Hay un trabajo bastante articulado ahí también, y la verdad que en muchos lugares de la provincia la conectividad va mejorando progresivamente y podemos tener justamente dentro de la estrategia es primero relevar el estado de conectividad, si hay que mejorarla, se trabaja articuladamente con Ecom y ellos nos mejoran la conectividad y podemos tener la herramienta necesaria.